Hola amiga y amigo televidente de TV Sur Canal 14, sean bienvenidos a esta nueva sección de cocina. Hoy con mucho cariño quiero prepararles las tortillas que les ofrecí, la tortilla casera, que a veces no nos queda como quisiéramos, que no se abomban. Y el secreto es la forma en que uno pone la tortilla cuando la palmea, del lado que uno la pone. Ahora cuando yo haga las tortillas voy a explicarles eso. Para mientras yo tengo que calentar, acá la plancha, ustedes lo pueden hacer en comal, en sartén, en lo que ustedes tengan en la casa. Para hacer las tortillas yo necesito una hojita de plátano o bolsita plástica. Después voy a necesitar dos tazas de masa. Ocupamos una cucharadita de sal y taza y media de agua, aproximadamente. Algunas veces lleva más, depende de la masa, puede que lleve más agua o menos agua. Ahora, para iniciar a hacer las tortillas voy a pasar acá la masa, vamos a pasar la sal y la vamos a mezclar. Y vamos a agregar el agua, pero medida, para que más o menos tengan seguridad de cuánta agua necesita. Entonces, le voy a poner una taza de agua primero. Entonces, una taza de agua. Para hacer la masa, a mí me gusta hacerla ya sea metiendo la mano o ayudándome de nada. Cuchara. Pero también puedo hacerlo metiendo la mano, es más práctico. Entonces, vamos con otra media taza. Vamos a unir esta masa, ahora sí con la mano. Veanla que está bien bonita esta masa. No debe de quedar muy dura, porque si quedan duras, las tortillas quedan tiesas. Lo que dicen las señoras es que quedan todas tiesas las tortillas. Y es porque le falta agua. Veanme que aquí me falta agua. Entonces, vamos a agregar otro poquito más de agua. Y terminamos de amasar. Entonces, vamos a hacer bolitas. Para comer con la tilla, a mí me gusta hacerlas pequeñitas. Con dos tazas, más o menos salen unas 10 tortillas, de 10 a 12 tortillas. Voy a lavarme las manos. Y me las voy a secar. Las manos sí tienen que estar bien limpias. Ponemos una bolsita debajo de la donde vamos a palmear, para que ella dé vuelta más fácilmente. Y veanme que la masa está bien suavecita, está bien suave. Ya yo tengo la plancha caliente y tengo la cocina caliente, porque ese es el secreto también de cómo se abomban las tortillitas. Cómo abombarlas. Entonces, la tortillita no debe quedar ni muy delgada, ni muy gruesa tampoco. Este es el tamañito de la tortilla. Entonces, vamos a ponerlo acá. Hacemos otra. Yo acá estoy palmeando la tortilla por este lado. Por el lado que yo palmeo la tortilla, es el lado que yo la pongo al sartén o al comal o a la plancha. Véanme. Esta parte, y hasta lo hago con el plastiquito para que ustedes se ayuden del plástico. Vamos con otra. Algo muy importante de la tortilla es que no se nos endurezcan aquí en el sartén, ni en la plancha, ni en lo que hayamos elegido para hacerlas. Podemos ayudarnos también con una espátula. Esta fue la primera que hice. Fíjame que todavía le falta un poquitito. Entonces, vamos a dejarla mientras hacemos otra. Porque así, ahí, ese es el secreto. Darle que quede como crujientita por detrás para que ella pueda bombarse. Estas tortillitas ahora las vamos a comer con una fuentecita de natilla casera. Véanme en la tortilla. Ya ella ya está. Entonces, no sé si la ven bien. Ella ya está como durita. Entonces, yo la tomo del mismo lado donde yo la palmeé, es la que yo vengo y la pongo acá. Al calentar, ella se empieza a bombar. Cuidamos de que no se nos queme. Véanme qué linda queda la primera tortilla. Véanme qué belleza de tortilla. La vamos a poner acá. Y vamos con la que sigue. Sí es muy importante seguir el orden de las tortillas, ¿verdad? Ahora la que sigue es esta, después esta, esta. Y esta sería la última tortilla en hacer. Véanme qué lindas que se ven. Es que eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Ver la tortilla cuando ella va subiendo. Y veanme qué lindas quedan ellas. Ellas quedan abombaditas. Un secreto que les voy a dar es que si ustedes quieren que las tortillas les queden calientes, que les queden suaves también, ustedes van metiendo, la que va llegando de último, la van metiendo abajo. Y eso hace que la tortilla se mantenga calientita y que se mantenga suave. Y vamos con la última. Y de esta forma hemos terminado la receta de hoy. Unas deliciosas tortillas caseras con una porción de latilla. Y para la próxima, si Dios me lo permite, le vamos a hacer otra recetita que también es bien rica, que se llama chancletas de chayote. Quiero invitarlos a las clases de cocina que impartimos en su cocina familiar. Hay cocina china, hay comida internacional, hay cocina caribeña también. También hay variedad de panes. En panes hay delicias. Estamos para servirle. Mi teléfono es el 88620724. Estamos para servirle y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.